1, 2, 3, 1, 2, 3 Un negocio todo el año Pensando siempre en ganar Pensando en mi familia Pensando en evolucionar Evolucionar, evolucionar Las Rias Sí Lento, suave, lento, suave Suelo recorrer Estas notas locas Y agarro este poder Quiero que me escuchen Y que presten atención Nada es muy fácil Solo quiero dar acción a lo mío Entonces préndeme el escenario por favor ¿Dónde están las niñas bonitas Que vinieron a verme hoy? Esto es lo que va a sonar ahora Esto es en área vida Va a reventar la malla otra vez Esto es lo que va a sonar ahora Esto es en área vida Va a reventar la malla otra vez Soy de Venezuela negro Pero resido en Trinidad Lo recalco siempre porque no ha sido fácil La huevona Pero ahora me la tripe o demás La gente está clara de los clas No necesito hablar Solo necesito mi contrato Y ponerme a ganar ¿Dónde está la tarima? ¿Dónde está la tarima? ¿Dónde está la tarima? Que vengo con mi crew La criadito de la esquina Costoso siempre Vestimos caros Caros y elegantes Esto es un flow Esto es un flow Caribe Sight My family My company My everything Esto es la malla real Kodak Black HDF Record Video en producción Free Black Kodak Esto es lo que va a sonar ahora Esto es Esto es Lo que traje por ahora